Tú me eres tú, papi, quiero me eres tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me eres tú, papi, quiero me eres tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me eres tú, papi, quiero me eres tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo un momento, en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Hey na, hey na, te aliento tu cuerpo Hey na, hey na El tiempo, el viento Quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiérome tú Ok, quierearme tú Cuando mi amor encender quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiérome tú Porque quierearme tú Cuando mi amor encender quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no